¡Y ahí llegan los titanes! ¡Juegan en un estadio lleno por primera vez en toda la temporada! ¡Aquí estamos! 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 Julius Campbell juega en el puesto de la Inglaterra. ¡Es buenísimo! ¡Seguro que se convierte en internacional! ¡Y es divertido! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Igual! ¡Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho! ¡Allá donde vamos, allá donde vamos, nos preguntan todos, nos preguntan todos! ¿Cómo nos llamamos, cómo nos llamamos? Y les contestamos, y les contestamos. ¿Qué hacen? ¿Te entiendes algo? ¡Están picados! ¡Somos poderosos! ¡Somos poderosos! ¡U! ¡A! ¡O! ¡Sí! ¡U! ¡Encantar! ¿Quiénes se creen que son? ¿Los Beatles? ¡U! ¡A! ¡O! ¡No os quedéis ahí embobados! ¡A calentar! ¡Tiler! Señor. ¡Hazles callar! ¡A lo bestia! ¡Aloy! 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 ¡Aloy!